Imagínate por un momento que el internet es una biblioteca gigante, gigante, gigante con muchos libros y de repente se te ocurre buscar, no sé, la receta de tu comida favorita pero, primeramente, no sabes cómo encontrar ya que los libros solamente no dicen nada más, solo hay cubiertas y todo eso y no hay palabras que te identifique, por ejemplo, en base a tus recetas y contiene, no sé, tomates, pimientos o contiene harina, arroz o cosas así entonces, el día de hoy aprenderemos algo que ha sido diseñado a fin de ayudar a las empresas a poder posicionarse en los motores de búsqueda y permitir que las personas los encuentren así que no esperemos más, mi nombre es Marco Antonio MGDA y sé bienvenido a Code Never Was Easy Bienvenido a SEO, o más bien llamado Optimización de los Motores de Búsqueda por sus siglas en inglés, Search Engine Optimization Primeramente tenemos que entender qué es internet al comienzo de este video te había dicho que te imaginas una biblioteca vamos a tomar el mismo ejemplo es un gran mundo lleno de millones de computadoras las cuales están conectadas entre sí es por esa razón que a veces es muy difícil encontrar algo que necesitamos imagínate que en la biblioteca hay una persona que tú te acercas y vas y le dices yo quiero encontrar tal libro de recetas entonces esa persona o el bibliotecario sabe dónde está y te ayuda a encontrar es igual lo mismo, es un sistema informático que busca archivos almacenados en servidores o computadoras de internet gracias a su spider o a su red pero a fin de ayudar al motor de búsqueda a encontrar tu sitio o tu página nació SEO, como dije es el posicionamiento de buscadores la optimización de motores de búsqueda o SEO en inglés Search Engine Optimization es un conjunto de acciones orientadas a mejorar el posicionamiento de un sitio web en la lista de resultados de Google, Bing o otros buscadores de internet la configuración es muy sencilla son varias etiquetas para cada función pero estas se encuentran dentro de la configuración de la página eso va dentro de jefe todos tienen un patrón requerido es decir, se utiliza la misma etiqueta todas son de apertura y son las más usadas keywords ya vamos a ver la configuración y description keywords que es para palabras claves es decir, cuando alguien busque una receta de pizza harina, queso, orégano, tomate, varias cosas así descripción es la descripción del sitio web lo recomendado es máximo 153 caracteres si puede ser mejor, menos, sería super adicional, podríamos incluir información sobre el autor y el copyright es una etiqueta llamada meta luego viene name, en la cual va la función puede ser keywords, puede ser description puede ser copyright, puede ser author y otras más y va content, en la cual van los valores por ejemplo, si es keyword, va a ir las palabras claves si es description, va a ir la descripción aquí en pantalla puedes ver algunos ejemplos así que estamos aquí en la computadora estamos en el sitio web de marbles.com vamos a hacer clic para abrir el código de programación secreto con otro logo una vez que veamos, vamos a encontrar aquí comienza head y aquí termina head pero vamos a hacer más grande y aquí puedes darte cuenta keywords aquí dice description aquí dice author y copyright date cuenta que está eso entonces, ¿qué vamos a hacer? vamos a ir a nuestro escritorio vamos a hacer clic en la carpeta proyecto aquí está el archivo index vamos a abrir como brackets project una vez nuestro programa se haya abierto vamos a hacer clic en ejecutar aquí una cosa interesante que necesitas saber es que todas estas etiquetas no se van a ver pero si se ven en un motor de búsqueda y te lo voy a demostrar ¿te acuerdas que habíamos estado en la página de marbles? vamos a buscar exactamente marbles ya que esa era una palabra clave y vamos a abrir exactamente marbles.com vamos a hacer clic en control u para ver el código y vamos a ver lo que dice aquí en descripción dice brindamos internacionalmente los mejores servicios tecnológicos publicitarios y educativos descubre quiénes somos let's do it different with marbles.com ok quiero que te fijes muy bien lo mismo que está ahí aparece aquí es porque está configurado estas líneas no van a aparecer al rato a pesar de que ejecutemos pero sí van a aparecer cuando lo pongamos en un motor de búsqueda así que aquí en head vamos a escribir meta muy bien vamos a escribir aquí name y vamos a poner aquí se me ocurre keywords muy bien vamos a continuar y escribir content enter y vamos a escribir digamos este es un proyecto coma de coma programación coma no vale las tiles code never was easy podemos poner un sinnúmero de etiquetas ya depende lo que nosotros querramos para las palabras claves no hay límite en lo que es descripción quiero que te des cuenta que a pesar que aquí hay menos de 153 caracteres google tampoco no mostró todo así que hay que optimizar un poquito más entonces vamos a continuar escribiendo lo siguiente que es meta vamos a poner name y esta es description que gracias a brackets nos va poniendo lo que necesitamos content y vamos a ponerle este es un proyecto de code never was easy ok vamos a guardarlo y tenemos estas dos cosas aquí ojo para la regla de los caracteres te tengo una idea puedes hacer clic en el inicio y abrir el programa no se se me ocurre word una vez que se te cargue word lo abres y pegas tu descripción para darte cuenta que tal está haces clic aquí nueve palabras y dice que en total hay con espacios ya que la regla aplica espacios 42 es decir que ahí estamos bien ahora vamos a poner lo siguiente meta otra vez name aquí vamos a poner autor otra vez content content vamos a escribir aquí mbtc videos en el caso sería tu nombre luego otra vez meta name copyright content y sería tu copyright si llegas a tener errores al tratar de poner puedes copiar y poner no se en la el copyright en otra ventana copias y pegas no hay problema pones 2019 y voy a poner aquí marrus technology company y le doy a guardar y eso es todo por el día de hoy sé que son apenas cuatro etiquetas que hemos usado nuevas pero ya estamos formando ya está nuestro sitio web tomando forma y esto es muy importante saber ya que hoy en día hemos visto muchas páginas web que cuando queremos llegar no tienen una descripción que llame la atención entonces sería bueno que puedas investigar un poquito más en cuanto a la descripción de SEO sé que te ayudará bastantísimo así que espero que te haya gustado este video no te olvides suscribirte dejar tus comentarios alguna sugerencia y nos vemos hasta el próximo video mi nombre es Marco Antonio MGDA y esto es Code Never Was Easy para ver el video para ver el video que nos vemos en el video Gracias.